Hola, bienvenidos a E-News y esta es la información más importante de la semana. Yahoo contrató a la ejecutiva de Google Marisa Meyer como su nueva directora general. Meyer fue una de las primeras empleadas de Google y responsable de servicios de mapas, localización y ubicación. Ross Levinson, quien se unió a Yahoo a finales del 2010, ha manejado la compañía como director general interino. Era considerado el principal candidato para ocupar el cargo permanente luego de que el director general de ULU, Jason Killard, se descartó para el puesto. Levinson ocupó el puesto después de que Scott Thompson lo perdió tras el escándalo por información errónea en su biografía oficial. Por otro lado, con las recientes modificaciones a sus políticas de privacidad, Facebook permite que los miembros y administradores de un grupo revisen quién entró a su perfil, qué contenido revisó y las fotografías a las que tuvo acceso, aun cuando ambos usuarios no sean amigos. Otra de las modificaciones hechas por el equipo de Facebook está relacionada con los chats de conversación donde los usuarios pueden saber el momento exacto en el que la persona con la que mantienen una conversación revisó y recibió un mensaje. Ambas modificaciones están activadas por default. Si el usuario desea deshabilitarlas, tiene que hacerlo de manera manual. Microsoft presentó la nueva versión de su ya conocida paquetería Office, la cual está diseñada específicamente para tablets y con vista al almacenamiento en la nube. El nuevo OSIS incluye procesador de palabras, hoja de cálculo y correo electrónico. La adición de controles táctiles permitirá la ampliación del Office al mercado de las tablets. Los programas pueden archivar documentos en Internet mediante el servicio SkyDrive de Microsoft y tendrán memoria de configuraciones, incluida la última condición que se encontraba un texto antes de salir de él. En otras noticias, en los últimos seis años, el dueño de Telceli Telmex, Carlos Slim, ha intentado ofrecer en México el Quadruple Play, telefonía fija, móvil, internet y televisión. El millonario apostó de nuevo por el Internet y lanzó su nuevo canal Hora TV, financiado por su telefónica América Móvil. Es el segundo proyecto de televisión en línea que el empresario mexicano lanza. El primero es un O1 TV, servicio vigente que completa la oferta del sitio 1 Noticias. Hora TV es de acceso gratuito y tendrá primordialmente contenido en inglés. Su lanzamiento contó con el regreso de Larry King, lo cual facilitó la publicidad de este. El show podrá ser visto de lunes a jueves y llegará a computadoras, tablets, smartphones y televisiones conectadas a Internet. El australiano Bryce Kingsley hackeó y eliminó la información de los servidores de la empresa donde trabajaba, después de advertir que quemaría las oficinas y amenazar al dueño de la compañía con un hacha. Kingsley aceptó haberse infiltrado en tres ocasiones de la empresa. El juez Paul Rice decidió que el acusado permanezca en libertad bajo caución hasta enfrentar la emisión de sentencia el próximo mes de agosto. De acuerdo, que esta y mucha más información podrás encontrarla en netmedia.info, informationweek.com.mx y besecure.com.mx. Soy Eunice González y nos vemos en el siguiente E-News.